Aquí yo les comento la parte de optimizar a morir, optimizar a morir, es la frase de mi querido maestro Juan Lombada de Mercatitlán. Es bien importante todo el tiempo estar optimizando y corrigiendo y todo, y la manera de optimizar es medir. Y bueno, la manera de medir pues es comprarse una báscula, tener la manera de sacar los cálculos, ¿no? Y aquí utiliza el espacio para otros negocios. Si ves que por más que trabajas tu volumen de ventas no es suficiente para poder costearlos, para poder sacar los costos fijos, tienes que utilizar ese espacio para darle otra utilidad, ¿no? Es lo que les comentaba de los médicos. A lo mejor un médico, si solamente pagara la renta él solo, pues a lo mejor su volumen de consultas no es suficiente para pagar la renta. Bueno, a lo mejor sí, porque los médicos, normalmente las consultas son más costosas. Pero si se fijan, ellos utilizan el espacio con varios médicos para utilizar más el local que están rentando y también para maximizar su utilidad. Entonces, si ves que el volumen de ventas no te da para cubrir los costos, pues trata de sacar otra utilidad del negocio. Réntalo para networking, réntalo para, este, utilízalo para que otra persona se promueva ahí o qué sé yo, ¿no? Entonces es importante utilizar el negocio para, utiliza el espacio para otros negocios para que te ayuden a pagar la renta. Otra cosa es reducir los costos variables sin afectar la calidad. Hay mucha manera de rascarle ahí, por ejemplo, en el tema de, ¿se escucha medio feo, no? Eso de rascarle, hay mucha manera de verle ahí cómo, cómo hacer, cómo mejorar el tema del costo variable. Por ejemplo, ahí la crema batida está carísima. Ustedes la pueden hacer mucho más económica. Y hubiera bajado un buen porcentaje. También quizás los vasos los pueden encontrar más económicos en una tienda especializada de vasos. Si ustedes hacen sus propios pulos base, que yo les enseño en mi curso de la fórmula frappé, el costo es menor. Prácticamente casi la mitad. Necesito volver a revisar los precios. Pero es mucho más bajo que si compras una base ya, este, de fábrica. Yo no estoy peleado con las bases. De hecho, siempre he utilizado bases, pero he visto que funcionan bastante bien en las pruebas que he estado haciendo. Y, por ejemplo, las bases, por ejemplo, la neutra, la cristal, la cappuccino, la moca y la chocolate son muy fáciles de hacer. Este, y bueno, te van a ayudar a ahorrar muchos costos. Eso yo lo presento ahí en mi curso. Esto, la verdad que ha sido, ha sido una, un, uno de los diferenciadores bastante importantes de, de, de mis cursos. ¿Qué más? ¿Qué más podrías bajar ahí? Por ejemplo, también el, el costo del popote. Si es en tu local, lo que puedes hacer es dar popotes reutilizables de los que son de metal, el tubito de metal. Nomás lávalos bien, obviamente, porque eso te puede generar un, un gran problema si es que a alguien le llega uno que está sucio. Otra cosa es identificar los productos estrella, los que te dan más utilidad y que tienen menor costo. Si tú identificas un producto estrella, pues tú puedes hacer que tu, que tu mesero los promueva más. Recuerda que tu mesero es un vendedor. El mesero, el mesero que tú tienes en tu negocio debe estar capacitado en ventas. Entonces, el mesero que tú tienes es un vendedor y el vendedor, pues va a tratar de llevar la venta a los productos estrella, ¿no? Obviamente, pues siempre con ETCA y también, este, ofreciendo lo que el cliente quiere, ¿no? Si el, si el cliente quiere otra cosa y el mesero por quererle vender a fuerzas, pues se va a llevar una mala experiencia, ¿no? Pero el mesero sí puede ir modificando un poco la, la venta para hacer que el ticket promedio de venta suba. O también que pueda vender productos estrella, que son los que tienen más utilidad y tienen menos costo de producción. Otra cosa importante es asignar el presupuesto mensual de marketing para aumentar ventas. Si ustedes no hacen marketing, los clientes no van a llegar. Si no hacen marketing, los clientes no van a llegar. Ahorita el marketing digital es muy económico, muy económico. Si ustedes no saben hacerlo, pueden contratar a una persona. Si ustedes saben hacerlo, les va a salir mucho más barato. Les cuesta mil pesos, que son 50 dólares, hacer una campaña mensual y las ventas se aumentan significativamente. Ustedes me conocen gracias al marketing digital. Si no hubiera hecho marketing, yo no podría ya haber llegado a ustedes. Ustedes no me conocerían. Entonces, el marketing digital es una herramienta fundamental. ¿Sale? Si no quieren contratar a alguien, pueden decirle a sus hijos, metelos a un curso de marketing digital. Eso les va a servir para toda la vida. Y ya que tome el curso, les va a hacer sus campañas y les aseguro que el negocio va a tener mucha visibilidad. Si no tienes publicidad, no tienes visibilidad. Y si no tienes visibilidad, no tienes ventas. Y si no tienes ventas, no tienes flujo de efectivo, no tienes sangre. Entonces, sin ventas no hay negocio. Sin ventas no hay negocio. Y si no hay publicidad, pues no hay ventas. Sin ventas no hay negocio. Entonces, tienen que hacer publicidad. O sea, ahorita ya la publicidad de volantes ya pasó de moda. Si lo quieren seguir haciendo, está bien. Pero se gasta mucho más dinero. Se contamina el planeta. Y se desperdicia mucha publicidad en gente que no está interesada, ¿no? Y la ventaja de las redes sociales es que llega exactamente al público que está cerca de tu local. A la gente que exactamente tiene esos gustos por las bebidas que vendes. Es porque tú segmentas el mercado a donde tú quieres llevar, a donde tú quieres llegar y no le das publicidad a la gente que a lo mejor nunca va a ir, ¿no? Porque a lo mejor le das la publicidad a un niño que no toma café y pues nunca va a ir a tu negocio, ¿no? Entonces, es importante eso. Y la otra parte es, quita productos con poca utilidad y con poca venta. Esos te producen merma. Los productos que no se consumen y que tienen poco margen de utilidad, quítalos. Solamente te están produciendo mermas. Eso me acuerdo mucho de, tenía un amigo que es experto en gastronomía y en asesoramiento de empresas de gastronomía. O sea, me comentaba que ahí iba con algunos clientes y decían, no, es que yo tengo la ensalada de manzana de mi abuelita, de no sé qué. Y pues no la quiero quitar por un tema de, por un tema de, es como más sentimentalismo, ¿no? Y le preguntan, oye, pero se te vende porque veo que se te echan a perder la zanahoria, se te echan a perder las manzanas. No, pues es que no se me vende y también el margen de utilidad es muy bajo. Entonces, tienes que ser muy frío con eso. O sea, si, si ves que, que un producto no se vende, pues no lo dejes ahí nomás porque nomás, ¿no? Antes era muy difícil el tema de hacer una modificación de la carta. Me recuerdo, recuerdo cuando tenía mi cafetería hace 15 años. Hacer una modificación en la carta era un dolor de cabeza. O sea, no, ¿qué voy a hacer? Y tengo que modificar la carta y el diseñador, ¿dónde está? Y el diseñador está de vacaciones y cómo, cómo voy a modificarla si el diseñador no está aquí y dónde la voy a imprimir. Y ahorita es muy fácil. Si tienes tu carta en Canva, que es donde les enseño a mis alumnos a hacer su carta, su menú. Pues es muy fácil. Entras a Canva y le cambias el precio. La quitas. La, la exportas en PDF y vas al Home Depot y la imprimes. Imprimes cinco cartas, las en micas y ya está listo, ¿no? Entonces, antes era un dolor de cabeza si tenés que hacer una modificación en tu carta. Y ahorita ya es muy sencillo porque ya la, la tecnología ha llegado a tal punto en que ya cualquier persona lo puede hacer. Entonces, que no te dé flojera quitar productos que no se venden y que te están produciendo mermas por el sentimentalismo o por el tema de la flojera de ir a cambiarlo o modificarlo. Pasa tu carta a un programa donde tú lo puedes modificar, donde lo puedes modificar un familiar. Tuyo directo y que lo puedes imprimir fácilmente en cualquier Home Depot. Entonces, deja tus productos estrella y busca los productos que no se venden y que tienen, que tienen, este, que, que, que son muy costosos. Los productos que tienen muy poco margen de utilidad y que no se venden afuera de la carta. ¡Gracias! ¡Gracias!